de las marchas realizadas en Mocorito, Salvador Alvarado y en Culiacán a favor de Joaquín, el Chapo Guzmán, donde participaron unas tres mil personas. Otros sectores de la sociedad reaccionaron y piden a la ciudadanía manifestarse en contra de este tipo de expresiones que hace apología del narcotráfico. Nuevamente y de forma anónima, utilizando mensajes de textos y por las redes sociales, se convocó a la llamada Marcha por la Dignidad de Sinaloa este sábado, pero no es la única manifestación convocada, de la misma manera se está invitando a la ciudadanía para que el 3 de marzo a las 6 de la tarde vuelvan a marchar a favor de Guzmán Loera, portando playeras blancas y gorras negras. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!